Por favor, por favor entiéndeme por Dios Ya no quiero tener nada contigo Estoy harto de tus caprichos, de tus gritos La otra, la otra, todo el tiempo la otra A la otra la creaste tú, sí, tú Con tu falta de afecto, de cariño, de comprensión que jamás me diste ¿De qué te quejas si la casa, los muebles, todo se queda contigo? Solo me voy yo, yo que nunca fui nada para ti Total, total, no pierdes nada Mis hijos, pobrecitos mis pequeños Te los dejo porque no quiero que tengan otra madre Porque para ellos tú eres la mejor Algo más, otra oportunidad Estás loca, no me hagas reír ¿Qué dices? Que recién has comprendido que me quieres Que podemos empezar de nuevo Me estás pidiendo que me quede ¿Y qué le digo a la otra? ¿Y qué le digo a la otra? La otra, como tú la llamas Que me quedo contigo Que ya no me busque Que siga su vida Que se olvide de mí No, 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 no Porque la otra, como tú la llamas Endulzó mis días Que amargaste tú Y enseñó a mis labios A reír de nuevo Y a mirar que el cielo Cambia de color No, no, no Ay, no ¿Por qué lloras? Si tu vida continuará igual Solo me voy yo Yo que nunca signifique nada para ti Te dejo en paz Tranquila A Dios Porque la otra, como tú la llamas Endulzó mis días Que amargaste tú Y enseñó a mis labios A reír de nuevo Y a mirar que el cielo Cambia de color No, no No, no Yo me voy con ella Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.